Oye, Takamura, ¿viste? Gané la pelea. Y eso quiere decir que ahora es mi turno de pelea. Ah, sí. Solo mírate, recibiste demasiados golpes. Un boxeador mediocre como tú no tiene derecho a ver una pelea por el título. Déjame ver tu pelea. ¡No! Verla en el monitor es más que suficiente para ti. Pero... ¿Lo ves? No te queda fuerza. ¡Descuida! Te contaremos todos los detalles. ¡Ahora puedes morir tranquilo! Eso no es gracioso. ¡Yashiba! 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 La acción está a punto de comenzar. El campeón tiene bastantes admiradores. Vamos a hacer más ruido, ¿sí? Está bien. ¿Ya escuchó ese escándalo? Oye, ¿qué te pasa? Estás demasiado irritable. Tú no eres así. ¿Estás nervioso? ¿Eh? ¿Por qué dice eso? Deje de verlo con esos ojos hambrientos. Yo le conseguiré el cinturón. ¿Eh? Sí. ¡Asistentes! ¡Fuera! Hasta que conocí al viejo, nunca soñé en convertirme en un campeón de boxeo. Le debo mucho. Le debo todo. Y ahora veremos la pelea por él. No puedo creerlo. Debería estar en las gradas viendo a Takamura ganar el título. Se escuchan en toda la arena. Takamaran está a punto de soñar. Quiero estar. La pelea ha comenzado. ¡Vaya! El reto de Takamura activó muy agresiva desde el principio. La ofensiva de Takamura sorprende al campeón, que está contra las cuerdas. ¡Oh! ¡Al campeón! Hay que ver esto en vivo. ¿Qué? ¿Ya terminó tan pronto? ¿Cómo va? No. ¡Guau! ¡Qué maniobra! El campeón lanzó un contragolpe espectacular. Casi derriba al poderoso Takamura. Su rodilla está en la lona. En su novena pelea profesional. Es la primera vez que le pasa esto. ¡Escucha bien, retador! ¡El campeón es invencible! No puedo creer que lo haya hecho caer. ¿Qué le pasa? ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué te pasa? ¿Te quedarás ahí todo el día, Takamura? ¡Levántate y muéstrale quién eres! Señores, el referee sigue contando. ¿Se podrá levantar? ¡Yashima! 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 ¡Oh! No puede ser. ¡Yashima! ¡Yashima! Por favor, no pierdas. ¡No! ¡Eres el mejor, Yashima! ¡Eres el mejor! ¡Oh! ¡Levántate, por favor! ¡Tienes que levantarte! ¡No quiero! ¡No quiero que pierdas! ¿Eh? ¿Nipo dijo que podría perder? ¡Levántate, campeón! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Si no te llevas el título a casa, harás pedazos nuestros sueños! ¡No, Takamura, no puedes perder! ¡Takamura, Takamura, 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 Takamura! ¡Sí, Takamura! ¡Tienes que arrebatarle ese cinturón! ¡Ánimo! ¡Levántate! ¡Takamura, Takamura, 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 Takamura! ¡Takamura, Takamura, 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 Takamura! ¿Qué sucede? ¿Por qué hacen tanto escándalo? ¡Takamura, Takamura, Takamura, Takamura! ¡Siete! ¡Sé que todos confían en que ganaré! ¡Pues muy bien! ¡Voy a hacer pedazos a él, querido! ¡Aaaaaaa! ¡Se me puso de pie! ¡Eso, Takamura! ¡Eso, Takamura, 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 Takamura!